Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a este subwebinar Puro Sinaloa. A nombre de la Secretaría de Economía, a través de la Subsecretaría de Gestión de Fondos y Financiamiento y a través de la Subsecretaría de Fomento, les damos la más cordial bienvenida a este subwebinar Puro Sinaloa. En esta ocasión tenemos la segunda parte del taller Tu Negocio en Facebook, a cargo de la licenciada Dana Massa, que ya es una asesora y consultora aquí de este webinar Puro Sinaloa, aunque ella se encuentre hasta allá en Chiapas. Bienvenida licenciada Ana, pues continuamos con el curso que empezamos el martes. Aquí está tu público y atento. Listas, listos. Ok, bueno, vamos a hacerle como Dragon Ball Z. Si a ustedes les tocó ver Dragon Ball Z, vamos a hacerle en el capítulo anterior. Pues les voy a hacer un repaso bien, 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 bien rápido de dos minutos de qué fue lo que vimos en el capítulo anterior. Y pues bueno, vimos que los objetivos del taller iba a ser de limitación de audiencia, identidad digital corporativa y la creación de la estrategia digital. Vimos que existe muchísima gente en redes sociales, que uno de cada tres usuarios de redes sociales interactúa con la publicidad que ponemos por parte de nuestras empresas, pero que como ahora ya era tan fácil justamente abrir tu negocio en Facebook, pues se estaba haciendo más complicado hacer que los clientes pudieran estar con nosotras y nosotros. Entonces, pues bueno, empezamos desde lo más básico para poder crear contenido en nuestras redes sociales y era cómo delimitar nuestra audiencia. Primero, lo primerísimo que teníamos que hacer era conocer a nuestro espectador y pensar en justamente qué es lo que necesitábamos y quién era nuestro cliente ideal. Hablamos del género de nuestro cliente ideal, hablamos de su edad, qué hacía, cuál era su forma de actuar en la vida cotidiana y dónde le podía yo encontrar en determinado momento para poder justamente en esos momentos agarrarlo y meter mi publicidad para que fuera mucho más pertinente. Pero como toda cuestión de comunicación, tienen que haber dos personas que interactúan o dos cuestiones que estén interactuando y entonces hablamos que teníamos que tener un vendedor. Pero para este vendedor, lo primero que teníamos que ver era en cuál red social íbamos a estar trabajando y cuál era el origen de estas redes sociales. Vimos que Instagram puede ser una cuestión para más jóvenes, pero que también se da mucho para negocios donde la imagen es primordial, como puede ser la comida, la ropa, los viajes, etcétera. Twitter, que es una red social crítica, que es algo que se va generalmente para los medios de comunicación. Y Facebook, que Facebook, algo que dejamos muy en claro desde la sesión pasada, pues es que es una plataforma que por supuesto lo que hace es que creemos comunidad, una por supuesto, pero es una red social que apela al sentimiento. Entonces, con estos datos ya muy bien bajados, dijimos que antes de comenzar o abrir nuestro Facebook, teníamos que tener esta parte de cosas, tips muy rápidos, que eran mantener un nombre y marca, la periodicidad y programación de las publicidades, el uso del hashtag y las etiquetas de forma moderada y estratégica, ser cortos y directos con el texto, acercarnos al público de interés y esta parte era bien importante, el acercarnos al público de interés que nos iba a servir justamente el haber creado a nuestro cliente ideal y pues siempre cuidar la ortográfica. Pero, como les estaba diciendo, que al final pues se tenía que construir a este personaje, al personaje que iba a estar detrás de nuestra marca, porque cualquier negocio tiene que haber una persona que venda. Y en las redes sociales pasa lo mismo, tenemos que tener una persona a un vendedor o vendedora, o esta imagen, porque incluso en la clase pasada nos hablaron de si podían poner a un animal, no, era aún como cartoon, a un dibujo animado, y claro que puede ser un dibujo animado. Entonces, la idea es que esto, por supuesto, se asemeje muchísimo a lo que ustedes quieren que piensen de su empresa. Hablamos de, espero que lo hayan podido ver, de la parte de Fabuloso, hablamos de cómo Fabuloso creó a su personaje, que es una tía y que la tía nos recomienda música para trapear, y que la tía nos recomienda tips para poder hacer mejor el aseo, porque ellos se dieron cuenta que necesitaban acercarse a un nicho de mercado que no tenían dominado, que eran los jóvenes o las juventudes. Entonces, hacer este personaje o construir este personaje, hay que venir con una estrategia, por supuesto, mucho más atrás, porque queremos saber qué producto nos está vendiendo o a qué mercado quiero incursionar para que se quede. Ahora bien, hay que dejar algo bien claro, porque tal vez no lo dije en la sesión pasada, y es que no podemos estar cambiando al personaje de nuestras redes sociales a carras. O sea, no podemos, y por eso es bien importante que tengamos definido nuestro cliente ideal, porque no puede estar una persona hablando y entonces nos vamos a convertir en la película de fragmentado, donde hay como 30 personalidades hablando al mismo tiempo. No, tiene que ser la misma, ¿por qué? Porque cuando tú lees algo, tú quieres escucharlo con la misma voz, con la que lo estás leyendo en ese momento en tu mente, por lo tanto no podemos tener a tantos personajes. Entonces, bueno, después de este repaso súper, súper, súper mega rápido, lo que les había quedado de tarea, que por supuesto no tenían que subir a ningún lado, ni mucho menos mandármelo a ningún lado, era que crearan al personaje que va a estar en esta parte digital y que va a ser la persona que interactúe. Por ejemplo, algo que va a componer a la identidad digital, o nada más para reafirmar la parte del personaje. Mi hermana es una persona muy agria, muy sarcástica, muy grosera, como cualquier chiapaneco, chiapaneca, pero ella vende ropa en línea. Entonces, la vez pasada yo estaba viendo cómo contestaba sus mensajes, y mi hermana ponía, hola nenita, ¿qué ropa quieres para que te llevemos a tu casa? Ah, esa te va a encantar, esta te va a quedar genial, porque con el tono de piel que traes, vas a deslumbrar, vas a brillar. Y yo me empecé a reír, por supuesto ya sabía la respuesta, pero quería que ella me lo dijera. Y le dije, ¿por qué si tú eres la persona más agria del mundo? Estás contestando así. Y me dice, bueno, porque a las clientes a las que les escribo, pues son personas así, porque por el tipo de ropa que vendo, es ropa muy femenina, y la forma en la que interactúan estas mujeres, pues generalmente es así, ¿no? Así como de nena, hermosa, etcétera. Si ustedes se dan cuenta, en las tiendas de personas jóvenes, mujeres, las que te atienden, tienen en vivo, tienen más o menos como esta tesitura. Entonces, este, ese es crear, crear al personaje. ¿Cómo va a hablar mi personaje, incluso cuando yo no sea así? ¿Qué es lo que quiere escuchar la persona que está del otro lado? ¿Y cómo se va a sentir cómoda la persona que está del otro lado? Pensando que ya tenemos esta parte subsanada, tenemos que hablar de la identidad digital. ¿Cuál es la importancia de la identidad digital? Bueno, la importancia de la identidad digital es, pues es, es muy amplia. Principalmente, hoy en día, que el consumismo, pues es eso, ¿no? O sea, se ha hecho mucho más voraz, donde tienes tres segundos para impactar al espectador. Y yo les haría un ejercicio. Quiero que entren en este momento, si ya lo tienen, quiero que entren a sus redes sociales, a las de su negocio, si ya la tienen, quiero que entren a sus redes sociales. Y entonces vamos a hacer, por supuesto, vamos a hacer esto, ¿no? O sea, no se ve. Vamos a hacer esto en sus propias redes sociales. Y párense en la imagen que más les haya llamado la atención. Si ustedes no tienen las redes sociales de su negocio, acuérdense que yo les pedí que pudieran entrar a ver a las de la competencia o a la que ustedes aspiren a hacer. Y hagan el mismo ejercicio. Si tienen las dos redes, pues está muchísimo mejor. Pero si solo tienen la de la competencia o de lo que aspiran ustedes a hacer, entonces, en este momento, nada más descarguen para ustedes, no necesariamente que me la compartan, descarguen para ustedes la imagen que los haya atrapado. Literal, haciendo esto y dices, ¡ah, esto! Esto me llamó la atención. ¿Sale? Literal, tienen 20 segundos para ese ejercicio, porque tienen que ser súper rápido. Hasta yo lo voy a hacer. Gracias. ¿Listos? ¿Listos? Ok. Entonces, si pueden hacerlo en el chat, pueden dejarme la imagen que les gustó o la imagen que hizo que se detuvieran y por qué necesariamente los hizo detenerse. ¿Qué les llamó la atención? Si no nos pueden compartir la imagen, pueden tomar la voz o pueden hacer uso del chat y escríbanos qué hizo exactamente que se detuvieran en esa imagen. ¿Qué hizo que dijeran, a ver, espérate, esto está interesante. Creo que por ahí tenemos una compañera que quiere hablar porque nos está animando. Yo lo veo todo desde acá. ¿Hay alguien que nos está hablando desde un iPhone? En lo que abren su micrófono, nos dice Yaelin, dice, la imagen proyectaba sabor y los colores muy llamativos. Cuando hablamos de sabor, ¿a qué nos referimos? ¿Estaba la gordita bañada en aceite así desbordando? ¿O la imagen nada más de verla se veía sabrosa? No había exageraciones, no había nada. ¿Qué lo componían? Sean más descriptivos. O sea, atrévanse a verle hasta el último detalle como que si estuviéramos viendo a nuestro peor enemigo en una foto en Facebook. Veanle hasta el último detalle, así, mire, y no planchó la camisa. Así, igualito. Quiero que describamos y que hagamos este ejercicio porque les va a servir muchísimo para su imagen. Norma Hernández nos dice colores e imágenes. Yaelin nos complementa y nos dice, son dulces. Proyectaba el sabor rico de fresa junto con el sabor del chilito y yo ya me quiero ir a comer algo así. Porque literal me lo imaginé así espolvoreándose. Ay no, soy mi peor enemigo. Ok, Merari dice proyectaba algo como refrescante porque está en la alberca y así. Ok, excelente. ¿Qué más, qué más, qué más vieron? O de plano ni siquiera tienen enemigos ni redes sociales. O nadie tiene redes sociales. La organización, eso está súper bien. La organización porque se ve todo muy claro. ¿Qué es lo que pasa? De repente vemos imágenes. Yo he visto mucho que las emprendedores... ...de todos sus productos. O sea, quieren que aparezca todo en una misma imagen. Pero eso al ojo es como de, uy no, no distingo nada y entonces te sigues. Tenemos que hacer justamente que cada producto tenga su espacio y se pueda ver de la mejor manera para que cause el impacto deseado. No queramos ser coches, pues. Fernando dice, es un sushi casero, fitness con presentación, colores llamativos, bebida refrescante. ¿Qué te hace pensar que es una bebida refrescante? Porque, por ejemplo, cuando está en un vaso cerrado, donde no es transparente, ¿qué les haría pensar que es súper refrescante? La imagen está en 3D y se ve súper cool, dice Cristo Joya. Además, los colores que le ponen hacen que todas las miradas se detengan. Además, tiene letras grandes, pero seguramente no tiene muchas letras. Esta es una observación mía al final. Tiene letras grandes, pero no tiene muchas letras. No tiene muchas cuestiones descriptivas. Dice Fernando, complementa, vaso coctelero, es ancho, chaparrito. Me gusta, ya sé, ya sé a qué vaso te refieres. Dice, se me antoja tomar algo ahí, por supuesto. Además, con unos hielitos hacia adentro, uff, está increíble. Pero entonces, tenemos que ver justo el poder de la imagen. ¿Qué es lo que estamos transmitiendo y qué es lo que vamos a transmitir con toda esta parte que estamos nosotras y nosotros observando dentro de nuestras redes sociales o en las redes sociales de la competencia o las redes sociales de quien yo aspiro a ser? Solo una frase y letras grandes. Pues eso vamos a ver, Fernando. Tenemos que entender que la identidad digital es muy importante, pero también es nuestra imagen al final. El poder de los tres segundos es justamente lo que ustedes acaban de hacer. Cuando estamos en redes sociales, es un consumo muy rápido. O sea, queremos leer, queremos ver qué hay, etc. Y le seguimos haciendo tin, 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 hasta que acabamos. ¿Qué es lo que va a hacer que se detenga esta persona? Y no necesariamente puede ser colores llamativos. Porque, por ejemplo, por ahí veía a los de Cristo, que pensaré que es un grupo joyero. Y, por ejemplo, cuando hablamos de joyas, no hay colores tan llamativos. Pero los fondos son blancos o son oscuros, opacos. ¿Por qué? Porque lo que quieres hacer es que la joya llame la atención en sí. No quieres que otra cosa llame la atención. Pero si vendo un producto que no va a llamar la atención, o sea, me imagino una mermelada intentando llamar la atención, la mermelada, o sea, si la pones en un fondo blanco, pues tal vez al principio no llame mucho la atención. Pero podemos ponerle colores más sólidos y más llamativos atrás. Pero no hacer una súper mezcolanza. ¿Por qué? Porque tenemos que proyectar una identidad. Y esto es bien importante. Nuestras marcas tienen que proyectar una identidad. ¿Cómo hacemos y cómo proyectamos una identidad? Bueno, respetamos los colores de la marca. Ustedes tienen que decidir en su logo, por ejemplo, como una tiene el morado y tiene el naranja, solo tiene dos colores. Y tienen que escoger algo que siempre vaya a resaltar. Y que ustedes cuando lo vean, que esta es la identidad gráfica, que cuando ustedes lo vean digan, por supuesto, o sea, ¿qué es lo que pasa con la coca? Y por eso lo puse aquí, porque es un ejemplo súper básico, pero pues es algo que ya lo tenemos como muy canalizado en nuestra mente. Entonces, si yo les tapo esto, si yo les tapo la parte de la coca, lo iba a hacer con mi mano, pero obviamente no lo iban a ver. Si yo les tapo aquí la coca y ven a la persona que está tomando desde un popote y la ven hasta acá, ustedes seguramente reconocerían de todas maneras la coca, ¿no? Siempre va a haber algo. Norma nos dice, el mensaje en una sola imagen. Y Elda nos decía que es un sushi súper rico, solo tiene su nombre y con un rico vaso de té. Te tienes por los colores, nos dice Yaeli. Dice Nayeli, si subo la foto de cómo se ve un collar, pulserares, etcétera, en una persona. Llama la atención. Interesante pregunta. Para las redes sociales específicamente, porque la imagen nos va a servir en determinados momentos para diferentes cosas. Por ejemplo, para un catálogo no te serviría la imagen que te voy a proponer. Para el catálogo generalmente son las personas completas y con el look completo. Pero la imagen que yo te recomendaría, Nayeli, por ejemplo, es, no sé si te has dado cuenta que en las joyerías, digo, yo no tengo mucho cuello, pero en las joyerías muestran como la parte del cuello, una cuestión extraple, pequeños detalles muy, muy sólidos. Las blusas que usan las modelos no son de estampados. ¿Por qué? Porque quieren que toda la atención recaiga en las joyas. Entonces, puedes ponerlo en una persona, por supuesto que llama la atención, pero acuérdate en centrar todo en la joya. O sea, porque si le pones un color bien llamativo y entonces la muchacha es de estas chinas, chinas, chinas afro, que tiene así un estampado de animal print por todos lados y tú le pones un collar chiquito, va a llamar más la atención su afro, después el animal print, y hasta el último la joya. Y se va a perder todo lo que tú esperabas, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con cómo queremos llamar la atención. Recordar que nuestro producto debe ser lo principal, que sí necesitamos algo para atraer la atención, pero que no debe quedarse esa atención en lo demás que no sea mi producto. Y entonces, tenemos que respetar los colores de la marca. Por ejemplo, yo les comentaba, Comuna es morado con naranja. La muñequita que tengo acá tiene la blusa morada. La muñequita que tengo acá tiene el pelo naranja. Entonces, si ustedes lo ven así aislados, pues van a reconocer los colores. Pero, si tuvieran otros tonos, o sea, si su blusa fuera, además nuestros tonos son tonos fuertes, no son tonos pastel, no cabría, no quiere decir que todo lo que pongas, todo lo que pongas tiene que ser morado, o todo tiene que ser naranja, pero tiene que tener estas tonalidades, y tienen que agarrar un mapa de colores. Hay una página, la acabo de ver, pero no me acuerdo del nombre, voy a ver si la puedo conseguir. Hay una página que literal, pones el color, y te saca toda la gama de colores, que van sobre esa tonalidad, lo que llamamos paleta de colores. ¿No? Pueden agarrar eso, o pueden entrar a temas de colorimetría, y ahí es como combinar la ropa, entonces les dice como, con qué van los colores que ustedes pueden utilizar. Es de lo principal que ustedes tienen que hacer, y ustedes mismos lo tienen que respetar, pero por eso también es bien importante que los logos no vayan con tantos colores, ¿no? Que la gama de colores siempre sea hasta cierto punto la misma. Sí, fíjate Rodolfo, dame chance ahorita, lo que hacemos es una actividad, la voy a googlear, porque sí, acabo de ver que, me voy a quemar, pues la estaba viendo en TikTok, este, que existe esta, esta página donde literal, tú metes el color y te saca toda la gama. Entonces, ahorita voy a buscarla, a ver si la encontramos. Y, bueno, no lo tenemos que saturar de texto. Insisto, la gente en redes sociales no quiere leer, porque intentan hacer que lean una imagen, que lean una imagen. Ellos nada más quieren saber la parte importante o con lo que cuentan, vamos a decirlo así, para poder realizar algo, ¿no? Les voy a poner un ejemplo de Comuna. en Comuna tenemos un programa que se llama Emprende como Niña y donde, por supuesto, hemos tenido a varias panelistas que nos han acompañado y que han estado con nosotras. Este, pero, pues, si nosotras publicamos literal la gran invitación que quisiéramos hacerles a todas, pues, por supuesto que no va a salir. Entonces, encontramos una manera de diseño donde, por supuesto, esto, y quiero aclarar esta parte, esto está hecho por un diseñador, no está hecho por mí. Sin embargo, por supuesto que pueden hacer ustedes muchas cosas y ahorita también eso se los voy a enseñar. Pero les voy a enseñar cómo quedó el de Sarai, porque además usó el color de la marca en su blusa y eso me encantó. Cuando hablamos de los textos que resalten, también es bien importante que si ustedes, por ejemplo, vamos a tener ahorita te contesto Yaeli, vamos a tener dos tipos de imagen. La imagen para promocionar, que es a la que le vamos a meter dinero y la imagen que es nada más para generar contenido. Esta es una imagen para generar contenido. ¿Por qué? Porque tiene demasiado texto, aunque no tenga tanto texto. Entonces, este es el logo de nuestro proyecto, este es obviamente nosotras, la procedencia de Sarai y el título y nada más súper rápido, así su nombre, fecha, día y se acabó. O sea, pero como ustedes pueden ver, está el morado, está el morado, está el naranja, pero eso no quiere decir que mi fondo va a ser morado y que el fondo de repente también le voy a poner tres pinceladas de naranja y todo se va a ver tan saturado que vamos a perder la idea inicial tal cual. Por ejemplo, algo a lo que se le pone un... algo a lo que se le podría poner este... ¿Cómo se llama? No sé si están viendo este, pero no creo. Algo a lo que se le puede poner publicidades a lo como esto. Tenemos que entender que la publicidad para Facebook no debe de tener nada o muy poco de texto. Justamente porque lo que Facebook quiere evitar es que la gente se robe la imagen y la pase por WhatsApp. O sea, lo que Facebook quiere hacer es que tú nada más les des pocas cosas que incluso, por ejemplo, este no se tendría que poner, pero nosotros lo ponemos muy chiquitito porque sabemos que de todas maneras van a descargar la imagen y la van a mandar por WhatsApp. Y lo que hacemos es que tienes que medir en Facebook, hay un link, ahorita se los voy a pasar, tienes que medir en Facebook la forma o el contenido de texto que tienes dentro de tu imagen. porque si tú no mides esta última parte de tu imagen, entonces no te lo va, no va a abarcar el, ¿cómo se llama? No te va a generar el engagement con la gente. O sea, tú tienes un alcance de mil y se lo va a mostrar a 50 personas porque detecta que tienes mucha imagen. Esto sí se los voy a dejar, nada más les encargo que lo abran porque esta computadora que tengo justamente no me permite abrir Facebook. Irónico, ¿no? pero en este que les acabo de enviar en el chat ustedes suben su imagen y Facebook les dice ah mira esta imagen está súper aprobada para que la para que la postees ah esta no esta tiene mucho texto y cosas que pueden aprovechar es hacer el texto un poco más pequeño porque no lo detecta Facebook pero la idea es que su publicidad tenga el menos texto posible porque si no ustedes estarían haciendo un flyer un flyer es aquella imagen que tenía todos los datos de antes este para poder sacar la publicidad y en redes sociales no funciona así por eso no tenemos que saturar de texto la imagen para que se pueda vender y de preferencia lo que se recomienda es que utilicen imágenes propias o de un banco de imágenes les voy a dejar también en el chat un link de un banco de imágenes que a mí me gusta mucho y otra de las cosas que me llevo de tarea porque me acabo de acordar pero ya tiene un buen que lo estoy buscando y no lo encuentro pero igual ustedes se lo encuentran por ahí es que hay un banco de imágenes latino porque uno de los principales problemas que hemos tenido con los bancos de imágenes es que toda la gente sale bien güera y pues yo no soy güera ¿no? entonces luego la gente no se identifica con mi producto porque sale bien pálida como la mujer que les acabo de poner aquí en la pantalla y tenemos que encontrar también a gente donde diga ay mira si eso es a lo que yo me pondría ¿no? pero en tanto bueno nos puede funcionar pexel sin ningún problema pero la cuestión de productos como tal cuando sean imágenes de productos yo sí les voy a sugerir de manera muy puntual que pongan imágenes de su producto y así como por ejemplo este Jeline que nos estaba preguntando si es bueno utilizar fondos blancos para la comida es lo mejor que puedes utilizar o sea la comida con fondos blancos pensando en que no estás poniendo un arroz pero si es un fondo blanco la comida resalta porque lo que queremos es que la comida resalte incluso el plato puede ser blanco y puede resaltar y todo el foco puede ser en la comida hay una forma exacta transmite limpieza y ahí es o sea porque también hay muchas cosas que tenemos que transmitir con la imagen y por ejemplo en el caso de los alimentos por supuesto que transmite limpieza por eso las batas de los doctores siempre son blancas porque necesitan estar limpios todo el tiempo y entonces así tú sabes que no te estás contagiando de nada pero tienen que tomar fotos de sus productos porque ¿qué? mucha gente luego lo que hace es descargar los productos o por ejemplo venten cosas de importación cosas chinas y suben el producto que aparece en el catálogo yo no sé si ustedes compren cosas chinas pero a mí algo que me ha detenido hasta el momento de comprar cosas chinas es que nunca te llega lo que te venía en la imagen y siempre siempre hay esta desconfianza en las cuestiones chinas a ustedes no les debería de pasar esto o sea y lo que lo que no queremos hacer ah claro que sí ahorita les voy a dar una página y ahorita vamos a hacer un ejercicio bien rápido para poder diseñar este lo la idea es que ustedes no pongan una imagen que no sea de su producto ¿por qué? porque si ponen una imagen tan limpia tan cuidada que no hicieron ustedes y crea una expectativa mucho más alta pueden tener problemas no quiere decir que su producto no esté a ese alcance pero por ejemplo si en la imagen que ustedes bajaron el pambazo era de este tamaño y resulta que el de ustedes es pambazo normal va a decir la gente pues sí estuvo muy rico pero nada que ver con la imagen ah pues la verdad es que la lámpara se veía muy chida pero la neta es que nada que ver porque si ustedes utilizan imágenes para vender o sea literal porque mi medio es que se venda porque sé que mi producto no es tan bueno lo que les voy a decir es que van a tener después un problema de recompra nosotros y nosotros tenemos que pensar en que la gente regrese al local o de que la gente siga consumiendo mi producto y si yo le doy una imagen como estas lámparas chinas que venden si le doy una imagen donde la lámpara acabo de estar buscando unas lámparas y había una lámpara como de que proyectaba estrellas y una cosa así y me salió casi casi que era un acetato así que tenía hoyitos de estrellas y que no proyecta ninguna estrella ¿no? entonces ¿saben cuándo voy a volver a comprar cosas así? nunca y ¿saben cuándo le voy a volver a comprar a él? nunca ¿por qué? porque no me dio el producto que él ponía si hubiera puesto parece que son estrellas pero no proyecta nada pues igual y no la compras pero igual y si la compras pero lo que estamos buscando es que la gente tome sus propias decisiones aunque nosotros influenciemos esas decisiones pero que puedan regresar y que confíen en nuestros productos porque yo creo que algo muy bueno de todo esto es que si estamos abriendo un negocio y esta es como la filosofía y como una que abras un negocio no por tu motivante que generalmente siempre va a ser el dinero sino ábralo porque es algo que te apasiona y si es algo que te apasiona entonces tú confías en tu producto entonces lo único que necesitas es tomarle una muy buena foto a tu producto y para mi siguiente truco de magia les voy a enseñar justamente Canva permítanme un momento Canva es un es un emprendimiento social que nace por esta necesidad de que las y los microempresarios o mucha gente no tenían acceso a tener un diseño ¿no? o sea no había pues no todos podemos pagar un diseñador al inicio pero Canva trae muchísimas cosas que pueden ayudarnos para poder generar contenido dentro de nuestras marcas justamente con todo esto que les acabo de decir hacer desde tarjetas de presentación pueden hacer las por ejemplo las presentaciones a mi me encantan hacer mis presentaciones acá porque además es como muy rápido pero por supuesto pueden hacer cosas como estas miren les voy a presentar una presentación súper rápida que hicimos que también puede servir como imagen para Facebook que hicimos para una asociación con la que acabamos de hacer un vínculo y entonces ellos son una fundación que enseña a niños y niñas inglés a través de la tecnología de experimentos y todas estas cosas y entonces está súper divertido y todo esto literal lo hicimos acá todo esto que muchas veces puedes hacer tu proceso de pago que este es este es como el catálogo de proceso de pago paso a paso que es lo que necesitas saber de nosotros cómo puedes pagar cuánto cuesta cada trimestre cuánto cuesta de manera mensual cuánto cuesta absolutamente todo aquí lo puedes hacer y es completamente gratuito ¿no? y esto o sea también lo deja súper padre y les permite a todos ustedes poder hacer diseños como estos de una manera muy fácil dentro de esta aplicación pueden subir lo único que yo les recomiendo es que tengan su logo en png que es así o sea que es transparente para que lo puedan pegar en todos lados y entonces por ejemplo podrían hacer pueden hacer un anuncio para Facebook y entonces entran con algo que a ustedes les latería y dicen ah por ejemplo nos hablaban de comida ¿no? acá hay una de comida seleccionas y por supuesto que todo esto lo puedes cambiar yo lo podría cambiar miren ahí se ve tan sabrosa la lechuga que hasta podría comerla pero no me gusta la carne entonces le pones tu logo encuentras tu logo es bueno tener las dos versiones del logo y esto siempre se lo pueden pedir a su diseñador si en dado caso ustedes tuvieron un logo con diseñador o si planean hacer un logo con diseñador ¿por qué? porque no en todos los los espacios se va a acoplar su logo o sea no es lo mismo por ejemplo que yo ponga este a que ponga este que aunque combinaría más porque la lechuga trae toques morados pero no se nota se pierde este va ahí aunque hagan sus aunque hagan sus diseños en Canva elijan una una letra que va a ir siempre con sus propios diseños por ejemplo este está genial pero no lo voy a cambiar porque me gusta mucho y creo que va muy de la mano con esto pero por ejemplo nosotros utilizamos el Montserrat una letra muy básica si es para niños o cosas así utilizamos el Poppins Ball porque es más redondeada y cosas así ya luego se van a ir dando cuenta ok entonces así en cinco pasos muy básicos acabamos de hacer una imagen que podemos no obviamente no lo voy a subir a comuna pero este si alguien tiene un negocio de comida puedes subirlo acá los logos siempre tienen que ir en espacios donde no haya texturas por ejemplo ahí o podría ir acá pero ahí está muy saturado como al centro así como que lo vas además el ojo de ustedes les puedo jurar que les va a decir uy no ahí se ve todo como muy amontonadito mejor lo voy a bajar o luego lo voy a mover pero no lo podría poner acá por ejemplo porque no se distingue el logo incluso si pusiera el otro ven no se distingue si lo pongo acá no se distingue mucho si lo pongo acá como que la lechuga de atrás le quita el espacio y le quita poder entonces si tengo un espacio sólido hay que ponerlo y si no hay que crearlo acá tenemos elementos de verdad o sea dense una vuelta por esta aplicación que está buenísima lo pueden tener en su celular también pero yo no se los recomiendo porque no puedes moverle tantas cosas como en la computadora por ejemplo si no hubiera un espacio sólido creen ustedes su propio espacio sólido además me encanta esto porque lo que hace porque Canvas acaba de actualizar y entonces lo que está haciendo es que te puede poner los colores de las cosas que estás utilizando por ejemplo puse el logo y cuando quise ponerle color a esto acá te dice paleta de colores de las fotos entonces agarro el logo de Comuna y te dice estos son los morados y los naranjas que tiene y ya no le andas tanteando ahí como si será este si no será este por ejemplo aquí hasta desaparece la U y así entonces después se van a descargar y listo ¿qué va a pasar? ahorita atiendo el chat no se preocupen por ejemplo hay fotos que tienen costo y les van a aparecer qué milagro siempre me aparecen fotos con costo y ahora no me aparece nada ¿qué les pasa? no de verdad no me aparecen fotos con costo ¿qué es esto? ¿una brujería acaso? ok ahí está ya apareció intenten no utilizar estas fotos porque tienen marca de agua y la marca de agua le quita todo lo profesional a la vida puedes pagar creo que 250 o 300 mensuales por Canva para utilizar todas estas fotos pero también está el banco de fotos que les hice llegar donde pueden descargar las fotos y las pueden subir acá en dado caso de repente van a encontrar pequeñas imágenes que no se va a notar que tienen la marca de agua y lo pueden descargar y les va a decir acá que lo tienes que pagar pero hasta aquí abajo dice descargar un borrador gratis con marca de agua ahí le dan click y ya y no pagan nada no se preocupen ahora sí voy corriendo con las dudas ¡ay! Poppins sí la otra era Poppins este porque está más redondita hay otra que se llama League Spartan también es muy buena para cosas de niños porque son redondeaditas y no son como el que a mí se me hace muy desagradable a la vista ok ahí les dejé nuevamente el link nuevamente como que si lo hubiera puesto antes ¿verdad? no perdónenme pero ya vi que por ahí ya lo pusieron entonces muchas gracias a quienes nos hicieron el Fabio esta pues sí por supuesto es que esta aplicación la pueden encontrar en su celular y pueden encontrar muchas más aplicaciones yo lo que les diría es que literal se atreva con su propio celular a tomar fotos de sus productos hay tutoriales en YouTube de cómo cómo hacer un un fondo para tomar fotos con cartulina blanca o con cartulina negra o con cartulina verde de fosforescente que literal hacen como un cubito y con eso pueden tomar la foto o sea de verdad hay tutoriales bien interesantes para la fotografía y podemos tomarlo que quiero dejar en claro el día de hoy las redes sociales las pueden utilizar ustedes sí pueden comenzar a usarlas ustedes sí cuando ustedes comiencen a ver más utilidades por favor cérganlo a un profesional pero como yo les decía desde la sesión pasada o sea la idea es que esto les ayude a saber qué deben de pedir y que no cualquiera venga y les atasque una imagen y solo por ser diseñador les diga que ese es el mejor diseño ustedes tienen que ir forjando también su ojo para que puedan saber pedirle lo que ustedes requieren para su marca y ya para concluir y de manera súper express pero les juro que es súper fácil esta es una charola de contenido la charola de contenido es un Excel le pueden tomar fotito le pueden hacer un screen pero básicamente son puras columnas con nombres y todo les voy a explicar qué es lo que sucede acá tenemos la fecha el día la hora el formato nosotras manejamos cinco formatos que es fotos que son fotos de tu producto tal cual o que por lo menos o sea no de tu producto pero que hablan de tu producto y que son fotos reales enlaces porque se acuerdan que les dije que podríamos crear contenido de cómo puedes hacer esto y hacer el 80-20 crear contenido y después vender imagen esta imagen pues la puedes poner de cualquier otra cosa video y la infografía ¿no? y de qué vamos a hablar cuál es el propósito es entretener a la gente es una cuestión educativa le voy a dar consejos etcétera es sobre el producto que son como tres cosas muy básicas que utilizamos y el concepto es de qué se va a tratar la publicación ¿por qué? porque tenemos que tener un objetivo tanto semanal como mensual y nos tenemos que ir de lo general hasta lo particular tenemos un objetivo mensual ¿cuál es el objetivo mensual? ah pues fíjate que nos están vendiendo las papas con chamoy y quiero vender mis papas con chamoy porque tengo un stock ahí que ya o sea está en su fecha límite ok ese es nuestro objetivo mensual semanalmente tenemos que tener otro objetivo ah bueno esta vez les voy a hablar de la rica combinación del chamoy para que al final yo les diga que tienen el 30% de descuento mis papas con chamoy ¿no? entonces vamos de lo general a lo particular y vamos haciendo esta estrategia donde el copy ¿se acuerdan de este personaje que ustedes crearon? pues aquí es donde llega a la escena su personaje y su personaje por así decirlo tiene que crear este copy tiene que crear este texto donde pueda decir hola ¿qué tal? hoy te levantaste con mucho antojo pero te sigues quedando en casa no te preocupes aquí en chilito saladito te vamos a enviar unas papas hasta tu casa o ¿sabías que las papas naturales no te dan calorías? no sé algo así para que al final ustedes le terminen vendiendo y esta cuestión que ustedes ven aquí en verde es que es bien importante que puedan medir las cosas ¿por qué? porque así ustedes se van a dar cuenta qué día hay más interacción en qué horario hay más interacción en qué formato hay más interacción y esto va a hacer que este por ejemplo lo que marcamos acá sea su día estrella yo ya sé que el jueves o sea que el día jueves y en el horario de 8.30 es donde tengo más tráfico en mis redes sociales y lo que más ha hecho interacción es el video entonces si yo quiero dar a conocer una noticia una promoción etcétera etcétera lo tengo que hacer ese día a esa hora con ese formato pero para todo esto es súper mega necesario que nosotras y nosotros podamos tener y medir todo lo que estamos haciendo en este preciso momento que además es súper 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 mega importante y este pues bueno me gustaría como adentrarme más pero tengo como 10 15 minutos para dudas y sé que van a tener muchas de la imagen de Canva puedes utilizar esto este link que te voy a mandar ahorita que es una es un banco de fotos nada más que está en inglés pero pues busca un traductor y ponle así mujeres women ah sale busca women fuera de eso está como súper súper rápido y sin mayor problema entonces les voy a poner por último y ya está ok vamos a usar el menti de la vez pasada ya tenemos algunas cosas por acá pero me gustaría utilizar el menti de la vez pasada para empezar a cerrar ya este taller porque estamos sobre tiempo si lo quieren poner en el chat lo ponen en el chat si no pueden entrar a www.menti.com y pueden poner el código 678753 repito www.menti.com y el código es 678753 pueden ir dejando sus dudas o pueden hacer uso del micrófono sin ningún problema me pueden ir a poner en el chat como se les vaya ocurriendo y se les haga mucho más cómodo para que podamos ahorita utilizar este tiempo para sus dudas y para resolverlas completamente en tanto uy en tanto lo que vamos a hacer es este pues ya les dejé por ahí unos links que les pueden servir muchísimo y el último link que les voy a dejar es este www.menti.com es una es una aplicación es una herramienta que les sirve para organizar cosas y que les puede servir de mucho por ejemplo por acá tengo mi trello ahorita que estamos trabajando a distancia esto nos permite como empezar a ver todo lo que tenemos que hacer y que todas las personas al mismo tiempo lo veamos de repente somos más visuales entonces esto pues básicamente lo que hace es eso y les va a servir mucho yo se los recomiendo creo que les puede servir para organizar las cosas y todo lo que tengan que hacer Antonio González nos dice hola ¿qué letra recomiendas en Canva para que se haga más atractivo el póster? no que no tenga mucha mucho trazo o sea hoy en día se está utilizando mucho trazos sencillos ¿no? tenemos Montserrat tenemos League Spartan tenemos Roboto está la de Poppins que les dije hay muchas que incluso yo lo que les recomiendo en Canva es que entren a ver todos los diseños y que cuando vean una letra que les gusta o que dijeran esa letra la quiero en mi anuncio aunque el anuncio esté todo feo entren a ver qué letra es yo así encontré porque de verdad Canva tiene un chorro de fuentes y de repente es como bien cansado estar como buscando y probando todas las fuentes lo que a mí se me hizo más fácil fue entrar a ver todos los diseños y yo decía ay este me gustó ay este me gustó y así fui descubriendo como qué fuente quería ver en mi negocio además es como más sencillo ¿saben? porque de repente tenemos como la imagen aquí en la mente bien grabada y decir ay así quiero que se vea mi imagen pero no sabemos cómo describirlo y además las fuentes son bien raras de describir entonces así se hace todo muchísimo más fácil entren a ver las imágenes y robense las fuentes básicamente y alguna otra duda algo que se nos esté escapando ¿recomiendas poner nuestras redes sociales en las imágenes? ¿se acuerdan cuando les dije lo del nombre marca? bueno el nombre marca debería de ser el mismo para todas las redes sociales si tienes más de una por ejemplo en mi caso es arroba la danamasa o en el caso de comuna es arroba crea comuna y entonces es más fácil porque pones los íconos los íconos también los pueden encontrar en Canva pones el ícono de Facebook Instagram Twitter lo que tú quieras y nada más le pones el arroba y el nombre de tu empresa sí se los recomiendo porque la gente luego baja las imágenes de Whatsapp de Whatsapp de Facebook y las manda por Whatsapp y luego no sabe dónde lo encontró es un show entonces por lo menos tener sus redes sociales de ahí va a ser ah sí claro lo saqué de este lugar o luego si no le ponen ni siquiera el logo o sea ya ni les cuento o luego si el logo no tiene nada que ver con el nombre de sus redes sociales peor todavía pero puedes usar eso y la recomendación es que todas tus redes sociales tengan el mismo nombre y así a ver en el menti no tenemos nada o me equivoco ok no no tenemos nada perfecto herramientas sobre colores ahorita voy voy a buscar creo que ya lo encontré creo que ya lo encontré creo no sé pero les voy a poner algunas opciones y ya ustedes le echan ahí si sí le sirvió según yo es esa pero ahorita la voy a jugar voy a ver si sí era esa Cristina dice este consideras que estaría bien tener dos tipos de logo para tu empresa por ejemplo tener un logo que sea una letra y otro hecho de un dibujo no el diseño el diseño tiene un diferente nombre es como hizo no sé qué logotipo hizo tipo y no sé qué cosa pero tienes que tener uno solo que pueden ir juntos porque por ejemplo en comuna está está el logo que pueden verlo acá acá a este lado pero digamos que el distintivo si quisiéramos utilizarlo como imagen nada más sería la M y la U y ya porque aquí es o sea digamos que aquí está la clave de nuestro logo de la unión de crea comuna crea comuna loguito este eso es lo que se utilizaría pero no completamente diferentes o sea tendrían que nacer uno del otro y estarle ligado para que visualmente la gente diga ah pues claro o sea es de esto ¿no? pues es como muy fácil McDonald's tiene su logo nombre completo y tiene la M dorada o sea pero emana de lo mismo ok ¿alguien más? ¿algo más que se nos esté pasando que necesiten saber? aprovechenme esta es la última creo que sí es la última Pati creo que ahora sí es la última ahora sí va a ser la última Pati ya los voy a extrañar pero pueden estar en contacto contigo todos los los participantes claro Rodolfo cuando dices distintos diseños para diferentes productos ¿a qué te refieres? o sea el mismo logo pero acuérdense que la marca tiene que venir sobre lo mismo por ejemplo mi diseñador acaba de hacer una propuesta para unos cafés entonces es la misma letra la misma imagen y cambia el color y cada tira es diferente porque es de diferente altura y no sé qué cosa ¿no? pero tú sabes que es el mismo producto o sea aunque tenga diferente diseño de atrás de fondo etcétera es como que se agarraran el café de Starbucks ya ven que algunos trae un jaguar otros trae un changuito otros trae no sé qué pero el empaque que esto se llama packing el empaque tú sabes que es de la misma marca sí o sea esto te lo voy a poner literal se llama packing o sea es una técnica del diseño yo no soy diseñadora pero es una técnica del diseño que te ayuda igual si quieres me contactas yo te paso el contacto de nuestro diseñador es súper chido buena onda y es eso o sea que hacen que aunque sean diferentes productos pueden estar seleccionados de diferente manera pero se sigue viendo que es la misma línea de la marca ¿no? o sea conserva ciertas peculiaridades que aunque hay un distintivo por cuestión por ejemplo a veces es para productos del sur para productos del centro para productos del norte para que tú visualmente como cliente los identifiques más rápido pero que a la vez sepas que es la misma marca por supuesto que influye muchísimo entonces el packing es lo que te va a ayudar básicamente a hacer eso creo que me faltó una C por ahí entonces luego se las pongo bien pero sí eso eso te va a ayudar y sí por supuesto que se puede y por supuesto que puedes tener muchas cosas sobre eso y Vero tienes muchas opciones para poder sacar las imágenes gracias Dana lo voy a intentar ya que más adelante pondré mi negocio y muchísimo éxito Verónica yo ayer estábamos dando la primer parte de el taller de cinco pasos para emprender y lo que decíamos es que dicen que esta contingencia no es el mejor momento para emprender pero yo les diría que nunca va a haber un buen momento para emprender esa es la realidad nunca hay un buen momento nunca hay un momento exacto para emprender al contrario creo que el emprendedor y la emprendedora siempre tienen todo en su contra pero creo que este es el momento de innovar de sacar pues lo que tengamos y de demostrar que hay cosas que nos apasionan y que podemos hacerlo incluso con muy muy poco dinero entonces este pues sí y y nada más pues si ya no tienen más este dudas o cosas Abraham dice hola ¿qué opinas sobre los diseños formales sin tanto color o imágenes? se usan todavía claro son los diseños minimalistas y andan en superboga este se usan colores sobrios no es que no se use mucho color se usa colores sobrios de hecho yo lo que les decía es que no necesariamente hay que usar tanto color ¿se acuerdan que les decía los fondos pueden ser negros etcétera? hay diseños clásicos es o sea estos dibujitos que ven es porque nuestro target es tanto niñas o sea tenemos un proyecto para niñas y tenemos un proyecto para mujeres adultas pero básicamente están sobre lo mismo y el target que nosotras tenemos visualizada les gustan los colores pero si fuéramos una consultora para empresas grandes y formales pues seguramente tendríamos algo muchísimo más sobrio entonces al final recuerden que la marca también tiene que proyectarles a ustedes mismos o sea yo no concibo aunque tuviera una consultoría yo no concibo un logo mío sin colores ¿no? porque hasta mi pelo tiene colores entonces no 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 me sentiría cómoda con esa marca y tal vez si ustedes son personas muy serias y de repente le ponen un chorro de colores a la marca que ustedes tienen seguramente alguien les va a decir así como de ¿por qué? ¿no? entonces pues una empresa es algo con lo que vas a vivir mucho tiempo intenten sentirse cómodos pero no hagan que les gane la pasión hasta el punto en donde ustedes decidan todo sobre la marca y se olvidan totalmente de lo que les gusta al cliente porque entonces van a hacer algo que aquí en Chiapas se llama chirmol y el chirmol es poner todos los residuos de la comida para el puerco y revolverlo y todo queda feo y solo el puerco se lo quiere comer entonces no hagan un chirmol muchachex Consuelo muchas gracias y pues si no tienen ahora sí estoy como este no Consuelo decía muchas gracias así te estaba contestando lo de la letra bonita este Antonio González no te preocupes nadie llega tarde llegan en el momento justo no te preocupes por eso pues nada entonces si ya no tienen más dudas de verdad para mí ha sido un placer poder acortar distancias y que gracias a la Secretaría de Economía de Sinaloa podamos estar teniendo esta clase de interacción podamos compartir conocimiento y el último consejo que yo les dejo es que siempre compartan ideas anímense a crear redes de apoyo entre personas que están emprendiendo o sea tienen un chat con un chorro de contactos y no sé por qué no se los han volado y no han visto con quién pueden hacer negocio o con quién pueden hacer su negocio más fuerte porque creo que eso es algo bien importante que vamos a necesitar el emprendedor y la emprendedora tienen que saber de antemano que no pueden hacer este camino de manera individual tenemos que hacerlo de manera colectiva tenemos que crear comunidad tenemos que crear comuna y tenemos que hacerlo juntas y juntos y nunca tengan miedo de es que me va a robar mi idea les juro que la persona que les vaya a robar su idea no lo va a hacer con tanta pasión como la que ustedes lo están haciendo con su negocio entonces hay que empezar a perderle el miedo a tener competencia o a que alguien se robe nuestra idea porque seguramente por ahí puede salir una crítica bien constructiva que nos pueda ayudar a llevar a nuestro negocio muchísimo más lejos de lo que tenemos hoy pero siempre trabajando en equipo querida Pati muchísimas gracias de verdad a todo el equipo de la Secretaría de Economía ya ando bien melancólica porque según yo en mi agenda ya no tengo otro taller de este pero este pues ha sido un placer porque además yo siempre he dicho que sí Chiapas es mi casa pero creo que yo debí nacer en en Sinaloa no sé por qué llegué hasta el sur pero siento que yo debí nacer en Sinaloa y pues nada y Leana dice muchísimas gracias excelentes recomendaciones siempre batallo cuando quiero subir una buena imagen y no encuentro quien me ayude o se tarde a hacerme en algún diseño eso siempre pasa y pues con Canva ustedes ya lo van a poder hacer pero recuerden profesionalizarlo conforme a la marcha y muchísimas gracias Pati muchísimas gracias a ti Dana por toda esta información por tu carisma por tu ánimo y muchísimas gracias a todos los participantes a nombre de la Secretaría de Economía y esperamos volver a tenerte Dana tal vez no podemos decir que es el último estamos todavía en medio de esta contingencia y agradecemos el apoyo que has brindado y los invitamos a que sigan participando en su webinar Puro Sinaloa muchas gracias a todos buenas tardes y que estés bien Dana igual Pati cuídense mucho gracias 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 Gracias.